El ejército ruso comenzó este viernes a retirar parte de sus fuerzas en Siria por orden del presidente Vladimir Putin tras la reciente toma de la ciudad de Alepo, informaron autoridades militares. Rusia está comenzando a retirar sus fuerzas de Siria y su grupo de portaaviones será el primero en salir, indicó el jefe de las Fuerzas Armadas, general Valery Gerasimov. El Estado Mayor del Ejército Ruso ha ratificado el inicio de las operaciones para la reducción del contingente militar a través de un comunicado adicional recogido por la agencia de noticias Sputnik. Gerasimov destacó que los navíos de la agrupación naval rusa de la Flota del Norte encabezada por el portaaviones Admiral Kuznetsov serán los primeros en abandonar la zona del conflicto. Recordó también que desde el 30 de diciembre en Siria está vigente el alto al fuego que no se extiende a los grupos terroristas, en referencia al Estado Islámico particularmente. Se trata de la tregua mediada por Rusia y Turquía, que son países garantes de la misma y controlan su cumplimiento mediante una comisión mixta. El 31 de diciembre, la tregua fue avalada por la resolución 2336 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la retirada de las fuerzas rusas, ha sido instrumental la reciente toma de la ciudad siria de Alepo, según ha declarado Gerasimov. Notimex.